Allá por San Rafael Al compás de una cuequita se hace el hacha una pareja Al compás de una cuequita se hace el hacha una pareja Soy de estos pagos señor, me dijo un creollo tomelo Y cuando debo nombrarlo lo hago de pie sin sombrero Y cuando debo nombrarlo lo hago de pie sin sombrero El sol bajó despacito, la luna viene asomando Pero en el patio de tierra la cueca sigue bailando Porque la farra seguía allá por San Rafael Ya puso al dueño de casa un chivatito a las brasas Ya puso al dueño de casa un chivatito a las brasas Y con el humo se mezcla en el aire una tonada Y con el humo se mezcla en el aire una tonada De pronto se oyó al cantor decir con voz plañidera Pásenme un trago compadre Antes que de ser me muera Pásenme un trago compadre Antes que de ser me muera El sol bajó despacito La luna viene asomando Pero en el patio de tierra la cueca sigue bailando Porque la farra seguía allá por San Rafael